Hola hoy les traigo un mod para Craftsman y Minecraft de Lucky Block. Aquí les muestro los ítems que necesitamos solo a Lapislazul y Redstone. Ahora les muestro como se craftean los Lucky Block dorado, morado, y el rojo. Acá muestro el ítem que te daría. Suscríbete por un blocker de diamante.